tranquila tranquila otra que verás que andamos abriendo ya el changarrito aquí esta quería la mamalona columbus ohio este ahora mi raza les voy a hacer este vídeo aquí nomás en corto porque la neta ahora sí me hicieron encabronar uno se levanta a cambiar mi raza bien chingón y hay gente que nomás se levanta a ver qué chinga nomás para estar mamando y nomás para estar cagando el pinche garrote aquí en el hibushi si voy a hablar otra vez de mi pinche negocio porque yo puedo hablar de mi negocio lo que se me pegue mi chingada gana pues hay un vaso me diga hay que dar más de tu negocio que hablar a ustedes les vale madre tanto me costó y tengo que me siento orgulloso de él así que pico de ser al güey que no le gusta hay gente mi raza que llama aquí por ordenar su comida ordenan ya no más pasan pagan se llevan su comida y a toda madre se van contentos el dado servicio todo al 100 pero hay vatos o no sé quién chingados que llaman y no dice nada nomás llaman y pero ya ven ya los ya los este ya pues en cuanto en cuanto ves luego escuchas cuando es para mamar y cuando es para y cuando es este alguien serio que sí que sí quiere un servicio entonces resulta que llama llamó un vato de aquí de ojo porque yo al principio les había hecho a los cocineros les había hecho en que las llamadas de lejos como de área de california área de este de no sé de washington área de otros web estados no hay que contestar porque es gente que a lo mejor nomás va a estar chingados y entonces se me hizo fácil dije si voy a contestar las llamadas de otros lugares y hay muchísima gente que vive aquí en columbus pero trae área de otros lugares yo soy uno de ellos yo traigo área de california y vivo que en colombus me quedé pensando dije no entonces hay que contestar todas las llamadas pero no los escucha cuando cuando empiezan a el güey que va a ordenar nomás luego luego dice no pues éste puede hacer una orden ahí de una y la chingada y ya luego los escucha pero el güey que empieza con otras cosas pues se le cuelga luego hay unos que llaman y no dice nada nomás se quedan ahí mudos y pues ya uno también cuelga y seguimos chameando a gusto pero llamo un vato con área de aquí de columbus y ordenó unas cosas ordenó ahí unas órdenes y se las hicimos ahí están las órdenes todavía o ayer el pedo ahí están las órdenes no pasó por ellas se le estuvo llamando para atrás y contestaba pero no decía nada nomás colgaba se le estuvo llamando para decirle sabe que mi compa ahí está su orden ya lista para la hora que quiera pasar por ella ya pasó una hora y no pasa ya se enfrió pero no no contestó nunca pasó y ahí está la orden y les voy a decir una cosa es la primera la primera orden que se queda así gracias no nos ha pasado en ninguna otra ocasión de que alguien ordene y no pase pero yo les voy a decir una cosa mi raza esta madre calienta y no tanto por la pérdida o la chingada una pinche orden no sé de 50 60 dólares no hay ni mejor cuánto era pero como de 50 no es tanto la pinche pérdida sino el la maldad la maldad de las pinches personas la maldad la pinche gente de llamar y ponerte a trabajar nomás para estarse burlando los hijos de su chingada madre pero este vato es hasta pendejo él piensa que que ya con eso que con es que no yo soy inteligente ya mi leal el güey a estos vatos pero no yo les voy a decir y no lo voy a decir en este vídeo porque eres pendejo vato porque te fijas más adelantito te fijas más adelantito en otro vídeo lo que va a pasar entonces porque llaman los güeyes y sienten que son la pinche inteligencia pero no se ponen a pensar que ahí queda tu número de teléfono ahí queda tu evidencia porque si obviamente se llaman hasta que era la mano privado no les vamos a contestar entonces ahí queda tu número de teléfono y tiene su pinche carata registramos el pinche número en el whatsapp y ahí tiene su pinche carota no mames ponte ser más inteligente cabrón y deja de andar con esas pinches mamadas y a toda la raza mi raza que ande con esas pinches mamadas no eso no va a ir a uno se levanta mi raza uno se levanta a chambear todos los güeyes días se me nota luego ves que uno se desvela y la chingada y ahí ves que te toca dormir de más y de todo es un negocio que hay que estarlo abriendo del diario a una cierta hora y ya ni no nomás a venir a ver si no hay que ir por cosas a las tiendas que al gas que la chingada que pagar aquí que pagar allá que ordenar al otro uno se levanta a chambear con todo el corazón con todas las ganas de salir adelante para que gente como tú güey por gente como tú trate y sienten que con eso van a tumbar a uno que con eso la chingada no estás mal el que te estás tumbando eres tú mismo güey por pinche culero esa pinche culera nunca sale adelante siempre va a estar así porque no tiene ningún ninguna las ganas de salir adelante no se levantan a puramente estar viendo a ver qué pinche travesura hacen pero como te digo eres hasta pendejo eres hasta pendejo y no al siguiente vídeo te fijas cabrón tú mismo lo vas a ver tú mismo lo vas a vivir porque son chingaderas mi raza como les digo no se levanta a ofrecer un servicio con todas las ganas no para que vengan a hacer esas güeyes mamadas hay hay nosotros cuando recién abrimos teníamos pendiente de hacer órdenes que pasan desde los 100 o 150 dólares que hacen órdenes varias personas de un grupo de trabajo así porque decía bueno cabrón pues si no si no vienen y con área de otro lugar pero no lo escucha cuando ya empiezan a decir y entonces ya se dan cuenta que si eso son personas que si están este hablando en serio pero también si nomás va a hablar y ya échame tres tortas echa mil cuatro hamburguesas echa mil tantas de madres pero bueno mira a ti cabrón que andas con las pinches mamadas te va a caer el charles weasley o con el chagüisle ya me ronco y ya no es el chagüirli cabrón por puto y no porque yo te voy a hacer algo güey no porque yo no es igual que tú por pinche envidioso y culero güey esa pinche gente como tú con perdón iba a decir una mala palabra bueno ni es ni mala palabra el coche es una pinche palabra tradicional de guerrero así que por por este pendejo te va acá y el pinche charles weasley la pinche mala suerte wey porque bueno ese es el pinche karma a todos les pasa pero bueno pero no nosotros no jugamos con las personas que es que se están queriendo superar y que van para que van seriamente y que se levantan a chambear para dar un servicio a nosotros los que andamos en la pinche esquema también así que a toda mi raza y no anden con esas weyes mamadas porque hasta son hasta pendejos esos weyes es que porque si fueran un poquito inteligentes no harían esas pendejadas entonces las quieren hacer y se la dan de muy pinches picudos y dejan evidencias y ya sabe uno quién es y porque son crestas porque son porque si fueran como le digo porque si fueran inteligentes no una persona inteligente no va a andar con esas cosas va a estar pensando hoy que voy a hacer de provecho hoy por ejemplo yo me levanto no me quiero la gran cosa pero yo me levanto y digo que voy a hacer ahora de provecho que le voy a sacar a este día tan chingón que está así mamalón le voy a sacar algo bueno le voy a sacar algo malo le voy a sacar algo bueno y le echamos la lucha y se lo sacamos gracias a dios sigue todo mi raza mamense más y traca traca la matraca y esa voz se conocen un wey de esos que andan con esas weyes mamadas no sean alcahuetes con él y denle su buena pinche regañada y esas pinches mamás no van compadre si son sus amigos si no déjenos que sigan haciendo sus chingaderas al rato al rato se topan con un wey que sea malo que no sea común y entonces les van a dar una torcidía por ahí